Defende que el Club Bilderberg estuvo en la origen de la crisis financiera internacional en 2008. ¿Qué es lo que lleva a llegar a esta conclusión? La conclusión llega porque llevo 10 años investigando al Club Bilderberg. De manera que ya sabía que en el año 2006, en la reunión anual que se celebra en Canadá, allí el, por entonces, presidente de la Reserva Federal Estadounidense anunció lo que iba a venir. Dijo que las hipotecas iban a subir, que se iban a encarecer y que muchos ciudadanos iban a perder sus casas. Sobre todo los que iban a ser más vulnerables eran los jóvenes y los trabajadores que no tenían un empleo fijo. Allí se anuncia, en una reunión, se envía esta información privilegiada que no llega a los ciudadanos. Un colega norteamericano me la hace llegar y empiezo a analizar los mensajes que a partir del 2008 lanza el Club Bilderberg. Los miembros como George Bush, como los europeos que están en la Unión Europea, y a través del periodismo de investigación que reflejo en ese libro, pues puedo llegar a esa conclusión. ¿Cuál fue el interés de esta élite en provocar esta crisis? Ellos tienen un objetivo a largo plazo, pero con esta crisis lo que se pretendía y lo que han conseguido es debilitar las soberanías nacionales y darle más poder a ese supraestado que se llama la Unión Europea. Por lo tanto, Cristina defiende que la Unión Europea nació de las intenciones de ese grupo restrito de personas, del mundo de la finanza, de la política, en crear un gobierno mundial, un gobierno europeo primero, con el objetivo de crear un gobierno mundial. ¿Es eso? Exactamente, porque eso se refleja en las actas de las reuniones secretas del Club Bilderberg. Obviamente son secretas, pero a la muerte de algunos de los miembros de Bilderberg, ellos han cedido toda su biblioteca a la biblioteca de la Universidad Norteamericana de Georgetown. Y ahí, a través de esas, he podido acceder a los documentos del año 1955, que es cuando Bilderberg plantea a sus invitados, en la segunda reunión, que iban a crear una Unión Europea y que iban a crear una moneda única, el euro. Tiempo después, durante el momento más fuerte de la crisis, en el año 2010, uno de los miembros del Club Bilderberg, Javier Solana, español, que fue el antiguo o el primer presidente de la Unión Europea, dijo estas palabras que incluyó en el libro, Europa hoy debe ser el laboratorio del posible gobierno mundial. Cristina, ¿o qué es que, en su opinión, y de acuerdo con el trabajo y investigación que fez, es el objetivo último de esta organización? El objetivo último, precisamente, es el de crear un gobierno único en manos privadas. David Rockefeller, que es el alma del Club Bilderberg, dijo en la ONU, en el año 1999, meses después se celebraría la única reunión que Bilderberg ha tenido, ha mantenido aquí en Porto, en Sintra, y él dijo que todo lo que se necesita es una crisis, una gran crisis, para que el mundo aceptase el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, que Henry Kissinger acaba de publicar un nuevo libro en septiembre, ya me han confirmado que ha llegado ese libro a Portugal, pues pasa por la creación de ese gobierno mundial. Y date cuenta, Carla, que en plena crisis, también desde la Unión Europea, el secretario de Defensa y Seguridad, dijo la crisis ha puesto al descubierto cuál es el verdadero problema del siglo XXI, que la economía es global, pero las políticas son nacionales. Conclusión, necesitamos un gobierno mundial. Cristina dice una cosa que puede ser polémica, dice y escreve que estamos imersos en una tercera guerra mundial. Es el tercer capítulo de mi libro, en el analizo a fondo la tercera guerra mundial y planteo tres fases. La primera fase es esa guerra, sutil y discreta, que los ciudadanos a veces no somos capaces de captar, pero es esa guerra contra la fe, las creencias, contra las raíces, contra la familia, contra la educación, contra la cultura. Lo que se busca es que el ser humano no tenga capacidad crítica, no tenga capacidad de análisis, para que la propaganda que proviene de estos centros financieros, pues nos la creamos, sin tener ningún tipo de defensa. La segunda fase de esta guerra, en la que hemos estado viviendo, y que ahora la hemos vivido en Europa, pero antes se había dado en América Latina, por ejemplo, en África, y que es esa guerra económica y psicológica, que también lleva a minar la moral del enemigo que somos nosotros. Y la tercera fase sería una guerra clásica, una guerra con armas. Yo en el libro defiendo que ya estábamos inmersos, que ya estamos inmersos en la tercera guerra mundial, pero que es diferente a las dos precedentes. Las dos precedentes se desarrollan en suelo europeo, y esta última, el escenario entero de la guerra, es el mundo. Date cuenta que un año después de esa conclusión a la que llevan el libro, el Papa Francisco dice lo mismo. Estamos en la guerra mundial, la tercera guerra mundial, pero es una guerra que se desarrolla por sectores, por campos, por países, por regiones. Y poco tiempo después también el rey de Jordania ha hecho la misma afirmación. A Cristina escreve y advierte o avisa o leitor de que puede ser difícil acreditar naquilo que escreve. ¿Por qué es que, en su opinión, las personas deben acreditar? ¿Por causa de los indicios y de toda aquella información que acaba por reunir y mostrar aquí? Claro, porque yo en el libro lo que hago es darle voz a ellos. He perseguido, como una detective, a los miembros del Club Bilderberg, he escuchado sus discursos, los he analizado y sabiendo cuál es el objetivo final, el análisis es diferente. Yo entiendo que para las personas que están escuchando por primera vez estas conclusiones les resulten a lo mejor impactantes. A mí también me lo resultó hace diez años, porque yo pensaba que realmente los políticos trabajaban y eran honestos y trabajaban para la democracia y trabajaban para el pueblo. Pero fíjate que hoy en Portugal estáis sumidos también en una crisis política. Los políticos han perdido la credibilidad, como ha ocurrido también en España y en otros países europeos. Son ellos los que hablan en este libro. Y date cuenta de que hay un ejemplo muy palpable, una prueba muy palpable, que en plena crisis, en Grecia y en Italia, desde la Unión Europea, desde Bruselas, que hoy día está controlada por ellos, tenemos a Durado Barroso, por ejemplo, saliente de la Comisión, pero que ha estado tantísimos años trabajando por ellos, y que en plena crisis la solución que dan a Italia y a Grecia es poner a dos miembros del Club Bilderberg al frente del gobierno, sin pasar por las urnas y sin que sean votados por los ciudadanos. Está a hablar de Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. Estoy hablando de Mario Monti. Mario Monti, en Italia, forma parte del club, además un directivo, miembro del comité directivo, y ellos, claro, plantean el problema, la crisis y plantean la solución. Lo pusieron sin que pasase por las urnas y pertenece al Club Bilderberg. En Grecia también ocurrió lo mismo. Está a decir que muchos de nuestros políticos y gobernantes ocupan los lugares que ocupan por influencia del Club Bilderberg. Claro, ellos los apoyan, es el dinero quien lleva a determinadas personas a convertirse en los candidatos y finalmente los votamos nosotros. Pero detrás está el dinero, está el impulso, están los medios de comunicación que venden a tal político. Ha ocurrido, ha ocurrido en muchos casos y sigue ocurriendo. Yo tengo cuenta que en plena crisis, tanto en Portugal, ¿quién gobierna? La Troika. Y vemos que al frente de la Troika hay tres Bilderberg. Christine Lagarde, Trichet al principio, al frente del Banco Central Europeo y después Mario Draghi. Y por último, Duro Barroso. Los tres son miembros de Bilderberg, no se pierden una reunión. ¿Mas son miembros permanentes o van ocasionalmente a reuniones del club? Porque hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo es que está estructurado el Club Bilderberg? Exactamente, hay una diferencia. O sea, el núcleo duro, el que toma las decisiones, el que planifica a largo plazo, porque esto es una planificación a corto, medio y largo, pues es el comité de sabios, como se les puede llamar, ¿no? En el que, por ejemplo, está David Rockefeller, que es el financiero y uno de los ideólogos. ¿Cuántas personas hacen parte de ese núcleo duro, de ese comité de sabios? Ese es el núcleo menos accesible y el más desconocido. Es desconocido, solamente se conoce el nombre de David Rockefeller, de Henry Kissinger, que es el ideólogo del Nuevo Orde Mundial. Es muy, muy poco conocido, siguen manteniendo el secreto. El siguiente núcleo es el del comité directivo. Es el que acaba de definir la agenda de temas que se van a debatir ese año y a seleccionar los invitados. Y hay un portugués en ese comité directivo, Francisco Pinto Palacemal. Es el único portugués que pertenece a ese comité directivo y él es el que invita a los portugueses, a los políticos o empresarios portugueses que acuden anualmente a las reuniones. Y después hay los llamados inocentes. Exactamente. El tercer núcleo es el de los inocentes, que les resulta maravilloso acudir a ese conclave secreto, privado, elitista, donde se van a acodear con toda la realeza europea, con los reyes, con los aristócratas, con la creen de la creen, pero que realmente ellos van a ser utilizados en muchas ocasiones, como los peones. Dijo uno de los miembros del Club Bilderberg, cuya frase incluye en el libro, que el mundo está dividido por tres clases de personas. Uno, los que planifican los acontecimientos. El siguiente, el que hace que se ejecuten, que se lleven a cabo. Ese sería el comité directivo de Bilderberg. Y el tercero, la población que nunca se enterará de lo que ha ocurrido realmente. ¿Y qué influencia ha tenido el Club Bilderberg en Portugal? ¿Falaba en la Troika? ¿O es que una cosa está relacionada con la otra? A través de la Troika, en la crisis ha estado gobernando Bilderberg, pero realmente Bilderberg comienza a preocuparse, a inquietarse de lo que está ocurriendo en Portugal en el año 74 con la revolución de los claveles. Porque una de las causas originarias que dieron pie a que se crease fue luchar contra el expansionismo soviético, contra lo que en aquel momento era el comunismo. Estamos en plena Guerra Fría y el mundo está dividido en dos bloques. Este es el bloque capitalista que pugna por expandirse y de la misma manera quiere frenar la expansión soviética. Entonces, que se produjese una revolución aquí en Portugal les inquieta. Yo he estado revisando los documentos desclasificados de aquella fecha, que están en el Archivo Nacional de Estados Unidos, y veo como Kissinger se preocupa, le pide información a los españoles, qué es lo que está pasando. Y desde entonces vemos, que es algo que yo he notado en Portugal, que sobre todo la naturaleza de los invitados es política. En otros países acuden más empresarios, acuden... Pero vemos que aquí en Portugal hay más políticos. La balanza se cae del lado de la política más que de los empresarios o incluso profesores de universidades como hay en otros países. La Cristina, además de los libros que escribió, también habla mucho en conferencias sobre el Club Bilderberg. ¿Qué es lo que motiva? ¿Siente la necesidad de llamar la atención de las personas para esta mano invisible que nos gobierna en el fondo? Claro, siento la necesidad porque me siento una periodista vocacional. El periodismo tiene que estar vigilante al poder. Y hoy el poder está en estos organismos internacionales como pueden ser la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, que son hermanos, a veces primos, a veces hijos de Bilderberg. Ahí está, ahí es donde realmente se están tomando las decisiones, ahí es donde se presiona a los gobiernos elegidos democráticamente, ahí es donde se intentan manipularlos, intentan colocar alguno de los suyos para poder manejar ese país. Y fue eso lo que me motivó a poner los ojos ahí, fue lo que me ha empujado a decirle a los ciudadanos lo que está pasando y que tienen que estar informados porque esto nos afecta a todos, fíjate lo que ha pasado en la crisis, a nuestros hijos, a nuestro futuro. Tenemos que informar. Este año parece que está previsto que se celebre en Austria. Nunca son anunciadas las reuniones. No son anunciadas, no son anunciadas. Desde hace dos, tres años, han abierto una página web porque quieren lavar su imagen. Entonces ahora dan una lista de invitados, dan una lista de temas, pero claro, los debates siguen siendo secretos. Por ejemplo, el TIP, el Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio que se está negociando en la Unión Europea, también es secreto y sale de ahí. ¿Por qué los políticos, por qué los empresarios se esconden? ¿Qué tienen que esconder? Si fuese algo bueno para los ciudadanos, no se esconderían, darían la cara. ¿Mas ha habido pressión para que la organización se abra un poco? Claro, ha habido pressión porque últimamente, y sobre todo a raíz de la reunión del 2010 en España, pues ha habido manifestaciones, ¿no? Porque las personas están tomando conciencia. Esta crisis les ha hecho preguntarse, les ha hecho pararse un poco. Porque no cuadra que de un día a otro pasásemos a ser ricos y al día siguiente éramos pobres. Y no cuadra que al final de la crisis que parece que estamos ya, los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. ¿Alguien se ha beneficiado con esta crisis? Cristina Martín Jiménez, Muchas gracias por haber venido al Contra Capa. O Contra Capa que hoy fica por aquí. Voltamos para la semana con más novidades del mundo editorial.